No vamos al archivo de Viejas Pasiones, en la 4x4, así se le decía a Peñarol en ese momento del 2000. Peñarol que había ido a enfrentar a Rocha, donde estaba jugando y dirigiendo Juan Ramón Carrasco. Luego en piso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Y con Juan Ramón Carrasco ya estábamos hablando, entrando en temas mucho antes de que aparecieran esos detalles, su vasta y dilatada trayectoria como jugador, ahora como técnico. ¿Qué sensación dejó el partido ayer, Juan? La sensación de amargura. De amargura porque perder un partido cuando se había trabajado, planificado y llevado la práctica en la semana, sabiendo bien de las cualidades del rival. Entonces no dejábamos nada liberado al azar. Y sin embargo te das cuenta de que ahí se nota un poco el cambio, vamos a decir, de la materia del profesionalismo, de la disciplina táctica, de que yo soy muy... Soy muy riguroso en ese sentido, claro, porque sé que es jugador, por eso a veces pasa de que muchos técnicos dicen, yo soy técnico y mando o juegan hasta el momento que toca pita el juez. Yo pienso que no es así. El juez tiene que tener mucha disciplina afuera en los entrenamientos como en el partido. Entonces tiene que cumplir lo que pide el técnico. Y vos fijate que aún así yo estando adentro, no hicieron goles por desatención o desconcentración que en determinados puestos es letal. O sea, de repente yo como digo puedo tirarme un lujo o hacer algo inadecuado o algo de repente no previsto. Pero el defensa tiene que estar 100% cumpliendo su rol y aparte atento. Atento no solo en lo del compañero, el error de repente de Susanal, un error, como también las virtudes que tiene el equipo rival. Este es un gran punto de recuperación que tuvo el equipo, porque así como asimilás dos goles, que además no son goles por lo mismo que vos decías, son goles que pesan sobre todo el segundo. El equipo no se desordena, sale a buscar y en los últimos cinco minutos encuentra los dos goles que le ponen el empate. Sí, no se desordena porque también está trabajado y hablado. O sea que cuando usted me pregunta cómo vamos a jugarle a Peñarol o cómo vamos a jugarle a Racing, y yo le contento con la misma frase, que se le respeta tanto a Peñarol como a Racing o al equipo que se nos cruce, de la misma manera, no le vamos a tener miedo a nadie. Esa personalidad, esa demostración de fútbol, se las inculco a ellos, de que el jugador tiene que estar mentalizado y a su vez convencido de que la idea, de la idea que hemos trabajado durante el mes de preparación, durante los partidos de evaluación, amistoso, de que el jugador crea y es importante a veces los resultados para que el jugador tenga más credibilidad y eso lo hemos conseguido. Entonces, yo digo que, por ejemplo, si vamos ganando 2 a 0, tenemos que hacer dos goles más. Y como conseguimos esos goles mediante jugadas, trabajadas, elaboradas, no tenemos por qué sacar la pizarra o inventar o hacer algo diferente. Tanto le pido ganando como perdiendo. Tener mucha credibilidad en lo que estamos haciendo, que es bien tener el protagonismo. Y bueno, yo creo que por ahí pasa el secreto de lo que va a ser, que esto recién empieza, del protagonismo que yo pido a los muchachos para este campeonato. Carrasco anduvo en lo que dice, la verdad. Yo prometí pase de gol, asistencia. Te conté como 7 ayer. Ahí está. Sí, de las que se hace y de las que no se hace. Después, el tiro libre, que por ahí no anduve derecho. El dribbling, que de repente no estuve en esas tardes, de repente con la claridad. Pero eso es lo que tiene Carrasco. Tiene la pelota de gol, tiene el remate, tiene el dribbling, el pase de 30 o 40 metros. Y bueno, pasa por ahí. ¿Qué más decías? ¿Se enoja si le dicen que jugó parado pero quiso correr muy bien la pelota de gol? Claro, muy bien esa pregunta porque por ahí si no me la hacía, yo le iba a buscar la vuelta igual para contestarla. No, no, la hago todo. No, no, que yo le digo tanto a Pacheco, Carrasco, Recoba, todos esos jugadores diferentes. Que no hagan caso de eso. Y a la gente que por ahí, porque en este país, lamentablemente, ven y opinan por los ojos del periodismo, yo le digo que está equivocado. ¿Pero porque es malo jugar parado? Está equivocado, no, no es malo. Lo que pasa es que en este país se dice que corre. Aquel que se tira los pies y pone cara fea, hace así, hay, tranca. Entonces el de afuera dice, ese jugador yo lo quiero en mi equipo porque cómo mete, cómo corre. Ahora el jugador que se saca un tiempo encima, tira un pase a 30 metros, llega al área y define, ¿sabés lo que dicen? Dice, ¿qué es jugador? ¿Qué es jugador? ¿Qué es esta mosca? ¿Me entiendes? ¿Qué es jugador? Entonces, no dicen, no dicen ese desgaste que vos haces con pelota que es mucho más que hace aquel que de repente recupera y tiene que jugar sin pelota. Pero no a vos, defensor de Alberto, yo creo que los que dicen eso no te están quitando mérito, al contrario, te están diciendo que vos haces jugar desde tu posición a todo el equipo. No, pero no juego parado, el parado es decir, bueno, toco y me quedo parado y miro a ver qué hacen los demás, eso es parado. Yo agarro la pelota, démela, porque aparte, si yo no juego con pelota, no existo, no puedo jugar ni en el cuadro del barrio. Pero no la pedí demasiado a veces porque te vi un objeto enojándote. Sí, fíjate que si la pedí demasiado que en 90 minutos, ¿cuánto? ¿De 7 asistencias contaste vos? No, pero te vi enojado en alguna vez. Y claro que me enojo porque al contrario, peor sería, como yo le digo al jugador, aquel que no se enoja si no se la dan. Pero acá si vos te enojás, ¿para que lo sacás? No, 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 estás loco. No, 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 hay que separar. Yo me enojo en el buen sentido de que la pelota yo soy, cada uno es su rol. El rol mío es hacer jugar y yo para hacer jugar tengo que tener la pelota.